Seguimos informando a propósito de esta jornada del plebiscito en el país, han dicho las autoridades nacionales que por cuenta de la situación climática en los departamentos de La Guajira, Magdalena y en el Chocó también ha habido algunas dificultades para poder ejercer el voto. Una circunstancia semejante ocurre también en el departamento de Antioquia, particularmente en lo que tiene que ver con la zona rural del municipio de Ituango. Aquí en Medellín, problema básicamente de entrega de algún material electoral en Robledo y en Belén. Aquí en este lugar, la Escuela Fátima, en el occidente de la capital antioqueña, sin inconvenientes, avanza la jornada electoral. Hora 13 Noticias, cubrimiento total.